Teniendo en cuenta la pandemia que estamos todos inmersos con este COVID-19, bueno, tratamos de hacerla, nos juntamos la comisión organizadora y se decidió hacerla de manera virtual. Hemos cursado notas al gobierno, a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados, a la comuna de Matilde también, y la verdad que todos nos han respondido y todas las notas recibimos las respuestas y nos han dado el puntapié como para que la hagamos a esta fiesta. Sí, es realmente muy importante destacar el hecho de que se haya podido realizar, así sea de manera virtual, para, bueno, no dejar pasar inadvertida esta fecha, porque esta fiesta es muy importante para la localidad y para la región. Sí, sí, es una de las pocas manifestaciones socioculturales que podemos decir que son propias de los matildenses. Y no nos tenemos que olvidar de que es un homenaje para el Molino Harinero, Molino comenzó acá, se instaló en el año 1891 y en el año 1892 comenzó a funcionar, y también homenaje para todos aquellos inmigrantes suizos, italianos, alemanes, franceses, que poblaron estas tierras y que cultivaron la tierra, y por supuesto el trigo, que es la base para la harina, ¿no? Una de las particularidades de la fiesta es que es conocida a nivel nacional, teniendo en cuenta también la gran cantidad de reinas que visitan cuando se hace de manera presencial, ¿no? Sí, lamentablemente, viste, por el decreto hace dos años y pico que no se podía o que tratamos de ver de no traer reinas, nos ha quedado la reina de hace dos años, tres años, pero bueno, eso puede cambiar y podemos nuevamente ejercer el derecho de llamar a todas las que se quieren postular para reina. Nos ha quedado la chica acá de San Carlos, así que bueno, pero eso en cualquier momento se puede cambiar y estamos viendo la posibilidad de volver a convocar cuando se pueda hacer de nuevo, volver a convocar para el reinado. Exactamente. Oscar, también quería consultarle por qué en el día de ayer, además de realizarse la edición virtual, se hizo la tradicional tallarinada y fue todo un éxito. Sí, 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 la verdad que sí, fue un éxito. No pueden faltar los tallarines a las matildenses, ¿qué tendrá en especial? Bueno, la salsa la hacen acá gente de Matilde y una salsa especial, y los tallarines son de acá de la fábrica de fideos de Matilde y con la harina de Matilde, así que bueno, es todo para nosotros un orgullo poder realizar estos tallarines a la matildense. Bueno, felicitarlo por esta edición de la fiesta de la harina, por la organización y porque se haya podido efectuar realmente así sea de manera virtual y quería consultarle si todas aquellas personas que no han podido ver de manera directa este vivo pueden consultar el video si está colgado en alguna de las redes sociales. Sí, está colgado en YouTube, en el Facebook también está, creo que en Instagram también está. Así que bueno, agradecerte y vamos a seguir trabajando para que esta fiesta sea reconocida a nivel nacional. Lo que nos falta a nosotros ahora es que sea declarada fiesta nacional de la harina, que no falta mucho, yo creo que son dos ediciones más y ya podemos pedir que se declare la fiesta nacional de la harina. Déjame agradecer también, nosotros contamos con más de 60 industrias molineras nucleadas de Napimirra, Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Molineras de la República Argentina, que siempre nos brindan el apoyo necesario para que esta fiesta se desarrolle con total normalidad. Son industrias molineras ubicadas en distintas provincias de nuestra querida Argentina y siempre dan el puntapié inicial. Nosotros normalmente la reunión esta la hacemos los jueves y viene gente de Mendoza, de Corrientes, de Misiones, de Provincia de Buenos Aires, viste que Provincia de Buenos Aires es grande, se nuclean acá y dan el puntapié inicial como para que la fiesta comience esta semana, ese jueves, y bueno, y paran acá en la zona, en hoteles, en cabaña. Así que gracias por el sacrificio que todos los años Napimirra nos brinda para que esta fiesta se siga desarrollando. Gracias también al molino harinero y gracias a todos los productores, porque no nos tenemos que olvidar que el molino harinero, así como los productores, son fuente de trabajo permanente para muchas familias de Matilde y de la región. Realmente es muchísima la gente que trabaja detrás de la organización de esta fiesta y calculo ya pensando próximamente en la edición del próximo año. Sí, 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 estamos pensando, esperemos que pase esta pandemia y que la podamos desarrollar con total normalidad. Así que bueno, agradezco la comunicación y vamos a seguir trabajando para que esta fiesta sea reconocida a nivel nacional. Y bueno, muchas gracias por la comunicación.